119 colonias se quedarán sin el servicio de agua potable durante 36 horas, es decir, día y medio, el próximo 16 de marzo a partir de las 7 horas, como consecuencia de los trabajos de reparación de una fuga en la línea principal de conducción ubicada en Santa Rosa, China, de acuerdo con el boletín emitido por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche. Los trabajos consistirán en la sustitución de un carrete de 3 metros por 26 pulgadas de diámetro que permite el suministro del vital líquido a la ciudad. El llamado a la población es a considerar estos trabajos y la suspensión del servicio para tomar sus previsiones, evitar el uso excesivo e irresponsable del agua, especialmente durante el tiempo que dure la reparación de la fuga, así como el de abastecerse en la medida de lo posible. Algunas de las colonias que se verán afectadas serán Arboledas, Cocoteros, Colonial, Residencial El Fénix, Independencia, Insurgentes, Los Reyes, Mirador, Palmas 1, 2 y 3, Presidentes de México, Las Flores, Flor de Limón, Foviste Belén, entre muchas otras. Con imágenes de Fernando Ek e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.